Estamos acompañados hoy de Amer y de Ángela, que vienen a recibir el excelente salarial de Leganemos y que, como sabéis, todos los años repartimos entre asociaciones y entidades que, bueno, desarrollan o luchan contra los derechos humanos en el mundo y desarrollan el tejido social aquí en Leganés también. Ellos y ellas contribuían de las dos formas y, bueno, la Asamblea decidió que fueran uno de los agraciados, por decirlo de alguna manera. Nada, yo entrego la ayuda y ahora ellos nos van a contar en qué consiste su actividad y cómo la desarrollan en el terreno. Bueno, pues la Asociación de Apoy al Pueblo Sirio se dedica fundamentalmente a enviar ayuda humanitaria a Siria y gracias a aportaciones como la de Leganemos vamos a poder contribuir al crowdfunding que tenemos ahora mismo abierto para conseguir una furgoneta nueva con la que recoger las donaciones que se nos haga de ayuda humanitaria en Madrid. Bueno, agradecemos la aportación de Leganemos y esto siempre nos ayuda a seguir trabajando en ayuda humanitaria. Estamos muy agradecidos por esta aportación.